Esta es una de las estaciones más importantes del sistema, hay que entender que el metro es parte de un sistema de transporte integrado de pasajeros. Hemos hecho los estudios con el apoyo del gobierno nacional a través del Instituto de Preinversión. Esos estudios costaron casi 30 millones de dólares. Esos estudios son ingenierías en detalle. Sabemos cuántos quintales de cemento, cuántas escaleras eléctricas, sabemos exactamente. Por eso nos atrevemos a hacer un proceso con una definición clara del costo. Hay gente que no tiene nada que perder y ya está diciendo que va a costar el doble, el triple. Si yo sigo siendo alcalde, haré todo porque no cueste un dólar más. Ahí sí no importan los análisis, incluso financieros, ¿no? El puerto de Guayaquil. Aquí me puede justificar financieramente que teniendo a la entrada del Golfo de Guayaquil calados naturales de 15 metros, la oligarquía guayaquil insista en gastar decenas de millones de dólares artificialmente con impacto ambiental, con costos carísimos de mantenimiento, hacer más profundo el canal de entrada a Guayaquil. Eso no resiste ningún análisis técnico o financiero, pero en económico. Sí resiste un análisis político, es solo poder, querer manejar las cosas, para ver que cuando se vaya Correa, si volvemos a retomar el control del país, manejamos el puerto por donde entra y sale el 70% del comercio internacional. Esa es la lógica del poder. Nosotros no tenemos la lógica del poder, tenemos la lógica del servicio. Estamos haciendo la línea 1. Ya luego de nosotros vendrá alguien que haga la línea 2, la 3, la 4, la 5. Nosotros estamos abriendo camino. Los que vienen harán el resto de líneas. Estamos haciendo la línea 1 del metro. La línea 1 del metro comienza aquí en el Labrador, termina en Quitumbe, va a tener 16 estaciones, tiene 23 kilómetros y quien recorra la ciudad en este trayecto hará 33 minutos y 50 y algo de segundos. Este va a ser un punto importantísimo de demanda, porque a partir de aquí inicia el corredor, que lo vamos a hacer el próximo año ya, vamos a iniciar, que es el corredor Labrador-Carapungo. Ese corredor va a permitir modificar la calidad de transporte de toda la zona de Calderón, Carapungo, Marianitas, toda esa zona, un corredor hasta acá. Ese corredor es importantísimo, son 12 kilómetros y toda la gente que vive en el Comité del Pueblo y la zona nororiental viene acá. El metro atraviesa todo el eje de la zona centro-norte, atraviesa un punto vital que es precisamente las Naciones Unidas, ahí tenemos una estación, todo el eje de la Carolina y luego evidentemente copamos toda la demanda universitaria. El metro tiene una estación en la Universidad Central y tiene una estación en el Ejido que permite atender todo el sector de la Católica, la Politécnica, la Salesiana, son los ejes dedicados fundamentalmente al centro de la ciudad. Luego iremos a la Plaza del Teatro y a San Francisco y luego vamos a la Estación de la Magdalena, que es otra estación vital. En la Estación de la Magdalena viene toda la gente desde Chillo Gallo, desde Chilibulo, Marco Pamba, La Mena, etcétera, a la Estación de la Magdalena. Luego vamos al Recreo, en el Recreo empalmamos con toda la gente que está en los barrios surorientales, el Recreo, San Bartolo, toda la zona de la lucha de los pobres, las Argelias, etcétera. Y el metro continúa y atraviesa la zona más densamente poblada del sur, que es ahora el Calzado, Solanda, hasta terminar en Quitumbe. En Quitumbe la estación es debajo de la Estación Interprovincial. ¡Gracias!